¿Cómo sentir el paciente y cómo el paciente nos puede sentir a nosotros mejor? La diferencia entre lo ortodoxo de la parte psicoanalítica y lo nuestro, la diferencia entre cómo atender a una persona a través de la psicología, a través del encuadre psicológico y también cómo lo tenemos que atender a nosotros. Pero más allá, como nosotros tenemos que atender a un paciente, con la mística, con sentirlo, lógicamente tenemos que tener conocimiento. También lo que es una patología, si nuestro paciente es enfermo, es psicótico, es dilirante o es místico. La diferencia entre la psicosis y la mística a veces se confunde. Y mucha gente confunde esto cuando una persona habla de sus sueños y de sus fantasías, de sus imaginaciones, con lo que es verdaderamente mística. La mística es algo real, algo que se siente y es una verdad. La psicosis es una imaginación, por eso mismo ya lo dice, que es una enfermedad mismo del alma. Es una enfermedad del alma. El alma, cuando está enferma, es psicosis. También creemos nosotros, que sabiendo diferenciar lo que es una cosa y lo que es otra, saber separar, como dijo un maestro mío una vez, separar las moscas de la crema. Una cosa es la crema y una cosa es la moscas, sí, es verdad. Tenemos que saber diferenciarlas, distinguirlas, lo que es una cosa y lo que es otra. A veces la persona misma está tan convencida de que lo que siente es real, lo que ve es real, que hasta convence al terapeuta o al místico de su realidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que poner una barrera, de no dejarnos convencer con la psicosis, con delirios y con fantasías y imaginaciones. Porque esto nos va a llevar y nos lleva a una situación enfermiza y patológica, hasta nosotros, de creer en psicosis, en delirios. Pero ¿cómo hacer la diferencia entre lo que es el delirio? O un delirio místico, ya es una patología. El delirio místico es una patología, ya es ese enfermizo. Todo lo que es delirio, no importa de qué plano usted es enfermizo, es patológico. Entonces, ¿cómo saber hasta qué punto podemos creer en nuestro paciente, en lo que dice y lo que nos quiere convencer? Ya que está convencido de que es real. No hablamos de situaciones, de personas que vieron ovnis y tantas cosas que pueden ser hasta real y no real. Real y no real. Ver apariciones es real y no real. Hablar con muertos es real y no real. Pero ¿cuándo es real y cuándo no es real? Separar esto es lo que nosotros hoy vamos a tratar de aprender. ¿Cómo separar lo que es delirio y lo que es mística de verdad? Si nosotros pensamos que un religioso es totalmente sano, estamos confundidos. La persona tiene una necesidad de creer, una necesidad, necesidad de creer, una necesidad de idolatrar, una necesidad de un superior. También, de la misma forma como tiene necesidad de alguien superior a él, como buscando un dios, él también se cree también parte de dios y es semidios. También hay sacerdotes en el antiguo Egipto que se sentían semidioses. Estaban en un delirio con sus dioses y con cantidad de rituales y veían en cada cosa la mano divina. Muchos alegan también que Moisés lo vio así y que Moisés también fue parte de esto. Yo no quiero criticar a Moisés, sería ir contra una religión, sería ir contra el patrón de todas las religiones. Más importante, ir contra el judaísmo, contra el cristianismo, ir contra la patria islámica, ir contra todo, si dudamos de Moisés. Pero no podemos aceptar todo, tantos milagros o tantas cosas, porque la vida tiene su parte infantil y tiene también una parte que fue constantemente creciendo. Las religiones crecieron porque la fe del hombre creció y creció también en la forma de madurar, maduró con las creencias. Los dioses, hace dos mil años atrás o tres mil años atrás, eran muchos más infantiles que ahora. Ahora ya no vemos tanto los milagros de los dioses, los miramos de otra manera. Creo también que si nosotros pensamos que los dioses en la antigüedad o dentro de la mitología griega o también dentro de la mitología egipcia existieron muchas fantasías y cantidad de fantasías. Creo que sí, creo que sí. La mitología es una parte de la infancia, diremos, de las religiones. Es cuando la religión era todavía inmadura, era, estaba en pañales, ahí está la mitología. Antes que eso, el hombre creyó en un árbol, creyó en el rayo y en el trueno, creyó hasta en los cuernos de un animal, creyó. Era supersticioso y también tenía creencias y muchas creencias por su imaginación y por sus miedos. Los miedos hacen imaginar muchas cosas y el hombre que tiene cerebro y a la vez miedos, imagina, imagina, imagina. Muchas enfermedades que nosotros sufrimos son por nuestros miedos, por nuestras fobias y son psicosomáticas. Somatizamos en cantidad de enfermedades por nuestros miedos, todo por miedos. Las enfermedades más incurables las podemos nosotros crear con nuestra mente dentro de nuestro organismo. Quiere decir, los miedos son poderosos y los miedos crean fantasías y crean monstruos y crean ogros y crean fantasmas. Nosotros tenemos que luchar contra los miedos y contra los fantasmas y contra los monstruos. Contra esos dinosauros que constantemente existen dentro de nuestras creencias. Tenemos que rechazar y tenemos que aceptar la verdad nada más. Una verdad pura que la persona siente y no patológica. ¿Cómo llegar a eso? No es fácil. No es fácil. ¿Cómo diferenciar lo que es una brujería y lo que es manía persecutoria? ¿Cómo separar lo que es una maldición y un pensamiento negativo? ¿Cómo separarlos? ¿Cómo separar la envidia contra la manía persecutoria que una persona siente que lo están envidiando y cuando nadie lo envidia? Todo eso, ¿cómo hacer la separación de estas cosas? ¿Cómo diferenciarlas entre tantas cosas que tiene en su mente el hombre? Tantas cosas, enfermizas que tiene en su mente el hombre. ¿Y cómo también sanearlo de todo esto? ¿Cómo llevarlo a una mística? Y saber que la persona es un místico, que es un iniciado. Y que no cree, no tiene fantasías e imaginaciones. Y no cree, no hace creaciones con su mente. También, a veces veo que hay personas que no tienen ningún conocimiento de lo que es una letra, de un alefato o lo que es de un jeroglífico. Sin embargo, crean frases y crean meditación. Fantasías. Fantasías de la indorancia. Y a veces crean cosas y dibujos. Fantasías. Indorancia. Yo acepto que una persona, cuando es estudiosa, y a la vez estudia los problemas, y se puede equivocar. Se puede equivocar frente a una psicosis y decir, opinar que es mística. Se puede equivocar. Cuando es un estudioso se puede equivocar. Todos nos podemos equivocar. Porque nadie duele de una verdad. Y más, cuando la verdad es absoluta, cuando la verdad jamás es relativa. Una verdad nunca puede ser relativa. La vida puede ser relativa, pero no la verdad. Ni la muerte es relativa. La muerte es absoluta. Pero la vida también tiene partes relativas. Por eso, los egipcios opinaban que la muerte es la verdad absoluta. Nadie puede dudar de la muerte, pero de la vida física puede dudar. En la vida pueden ser situaciones relativas. En la muerte no hay nada relativo. Es muerte absoluta. Es verdad absoluta. Por eso hasta las palabras de muerte y verdad salen de la misma raíz. Amet, 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 amet. Quiere decir, es la verdad absoluta, es la vida, es de la vida la muerte. La verdad absoluta es únicamente la muerte. Por eso ellos adoraban la muerte, porque es la verdad, la única verdad. Que eso sí, la muerte a todos nos va a tocar. Y la vida nos tocará o no nos tocará. La muerte es absoluta. Por eso los dioses, que los egipcios interpretaban, que la muerte es parte de lo divino, es parte de lo grande, porque de esencia es la verdad. Estudiando a Spinoza en sus esencias, aunque fue un hereje para los judíos y un hereje posiblemente para los cristianos también, él interpretó las esencias como la gran verdad, desde cada verdad una esencia, buscando dentro de la verdad todavía una esencia. Puede haber más que verdad y buscar la esencia de eso. Ahí llegó él a la palabra de Dios. En la esencia de la verdad encontró él a su Dios. ¿Cómo se llama su Dios? Esencia de la verdad. Creo que en Descartes encontramos los mismos conceptos. Mismo en Goetz, que también fue discípulo en el tiempo, en el tiempo, no directo, en el tiempo de Descartes y de Spinoza, encontramos también en su Fausto esa teoría de la verdad y de lo divino. Creo que todo eso lo tenemos que aprender como parte de cultura, lo que es una verdad absoluta y lo que no es verdad, lo que uno cree es una verdad y que no es verdad. ¿Podemos afirmar que nuestro Dios es verdad? ¿Podemos afirmar que Cristo es la verdad y que Jehová es otra verdad y que Alá es otra verdad? ¿Podemos afirmar distintos dioses que son verdades? No. Tenemos que afirmar nada más que un solo Dios. Sacar los nombres de Jehová o de Cristo y de Alá y de profetas como Mahomet o de Moisés. Sacar los profetas y buscar una esencia en las religiones, en nuestras creencias, buscar solamente la palabra Dios. Esencia, Dios, sin nombre, el sin nombre. Posiblemente así podemos creer más, posiblemente así podemos dejar muchas dudas de lado y podemos pensar tantas veces en una forma mejor y sentirnos mejor con nosotros mismos, con nuestra conciencia, diremos, cultural y con una conciencia religiosa y con una conciencia religiosa de creer solamente en una sola cosa que es Dios. También creer en la verdad frente al paciente y no discutir su verdad sino tratar de ayudarlo para que encuentre su esencia, para que encuentre su verdad. Puede haber una verdadera verdad en la esencia. En la esencia. En la esencia. Gracias por ver el video.